bienvenidas y bienvenidos a esta videoserie titulada que hacer en tiempos de crisis un producto de guadalupe radio que está disponible en la aplicación y en muchísimas otras plataformas estoy feliz de que estés aquí conmigo porque hoy te voy a platicar sobre un tema necesario e importante en estos tiempos y de pronto todo cambia hoy vamos a hablar de lo que no te gusta hoy vamos a platicar acerca de un tema que a veces nos puede causar un poquito de miedo tocarlo inclusive sacarlo a la luz hoy vamos a hablar de algo que pues desde que somos pequeños como que se nos ha ido ocultando hoy vamos a hablar de adversidad hoy vamos a hablar de qué pasa cuando esas situaciones nos atacan cuando esos momentos a veces son más fuertes que nosotros y no nos damos cuenta de que en cualquier circunstancia en cualquier en cualquier situación podemos de pronto caer y no salir de ahí la buena noticia es que efectivamente hay estrategias para salir de esos tiempos complicados y que a veces no sabemos qué hacer con ellas cuando somos pequeños y cuando veíamos a mamá o a papá discutir en algún momento seguramente te tocó preguntar papá mamá qué pasa y la respuesta que normalmente te daban era nada no te metas es asunto de mayores y en ese afán de los padres de proteger a los hijos que es por supuesto noble y positivo de pronto hay una hay una laguna de información porque uno va creciendo y se da cuenta de que efectivamente hay problemas a lo mejor también llegaste a preguntar qué pasaba cuando no había dinero cuando no había plata en casa y te decía lo mismo te decía no 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 entres en detalles no te metas ya luego lo sabrás el tiempo va pasando y nos damos cuenta que efectivamente hay problemas hay crisis hay adversidades hay situaciones difíciles porque empezamos a crecer y a lo mejor en el salón de clases pues te diste cuenta que el compañero que tenías por ahí no te dio del sándwich no te dio del de lo que traía y ahí empezaste a notar que efectivamente hay un poco de avaricia en el mundo que hay un poco de egoísmo y sigues creciendo y luego tienes tu primera relación de noviazgo a lo mejor de muy adolescente terminas y sientes que el mundo se te viene encima sientes que ya se acabó todo que ya no hay mucho por hacer que ya no hay mucho que solucionar y pues sigues creciendo porque la vida sigue avanzando hasta que a lo mejor en algún momento te enteras de que tus padres se divorcian y ahí es un golpe tremendo que tampoco estás preparado y luego a lo mejor pones un negocio y quiebra y así sin las circunstancias mismas de la vida que uno pudiera dejar pasar pero la verdad de las cosas es que no nos enseñan a lidiar con esto vamos aprendiendo con los golpes de la misma vida por eso hoy quiero platicarte de algunas estrategias de algunas ideas y de algunas herramientas que te pueden servir para esos momentos entendiendo primero que las personas nos movemos normalmente por dos cosas por un lado huir del dolor no queremos que nos pasen cosas malas no queremos que le pasen cosas malas a nuestros hijos si te dice el médico oye pues es que tienes que bajar de peso porque a lo mejor te puede dar un ataque cardíaco dices bueno pues ahí si ya me pongo las pilas o a lo mejor dices bueno es que no quiero que mi hijo caiga en drogas entonces voy a hacer todo lo posible para que no le pase eso malo y luego a lo mejor te puede también llegar a pasar que dices tengo que trabajar porque si no pues mi familia no tendrá que comer entonces dentro de esas cosas vas como cargando siempre el no quiero que me pase esto malo no quiero que me pase esto negativo y esa es una vía pero la otra vía mucho más sana y mucho más proactiva es ir hacia lo que queremos en lugar de pensar que tenemos una nubecita de rayos y centellas en la cabeza que nos está persiguiendo por todos lados porque no asumir la responsabilidad de lo que nos toca e ir hacia lo que realmente queremos ir hacia lo que realmente nos puede ayudar a sentirnos bien ir hacia lo que realmente deseamos de corazón como una opción no como un tener que sino como una cuestión de elección de vida y frente a las crisis eso es lo que hay que hacer frente a las crisis hay que darle la vuelta a las cosas y no quedarnos en ese dolor que existe que es real no que es tangible sino más bien encontrar otras posibilidades decir ok esto que estoy viviendo me duele me cuesta pero al final yo sé que voy a estar muy bien y voy a estar en paz y voy a aprender de ello porque aunque todo cambie la decisión al final es tuya frente a las crisis tenemos dos opciones o ir de ellas o aceptarlas como parte de nuestra realidad y responsabilizarnos de lo que nos toca quiero platicarte algunas historias en donde se ha visto involucrado este tema y que puede ayudarnos también para tener mayor claridad para lo que sigue sabes que hace alrededor de 14 años aproximadamente yo recibo una llamada telefónica estaba yo en un programa de televisión en mi ciudad natal en monterrey y era mi mamá yo no sabía qué es lo que estaba pasando y me dice david necesito que vengas al hospital lo más rápido que puedas porque tu papá está mal se siente mal y estamos en el hospital yo en ese momento no sabía qué hacer ni qué decir lo único que sí pensé fue todo el camino todo el trayecto decía bueno pues es que no sé qué va a pasar con mi papá pero al menos no me he atrevido a decirle cara a cara frente a frente te quiero mucho si a lo mejor se lo había dicho en alguna fiesta o en algún evento etcétera pero no no había como no me había dado esa oportunidad de sentarme con él y decirle papá gracias por la vida gracias por lo que me das te amo no todo el trayecto al hospital fui pensando eso cuando llega a la zona de urgencias estaba mi papá ya en una camilla como en una plancha metálica con una sábana blanca y una enfermera al lado de pronto llegó un doctor llegó un médico me dice su papá le digo sí me dice bueno pues acaba de sufrir un derrame cerebral y está a punto de morir despídase de él y yo decía a ver a ver espérame de qué me hablas o sea de qué se trata mi papá estaba muy bien mi papá abogado penalista un hombre muy activo ese hombre pues tenemos que tomar una decisión y hay que operar para no hacer la historia muy larga se toma la decisión en esos momentos bueno para esto yo yo ahí frente a mi papá yo tomo de la mano y le digo papá te quiero mucho que aunque él ya estaba inconsciente yo digo que sí me escuchó y se toma entonces la decisión de pasarlo a la cirugía y realmente no sabíamos qué esperar fueron las cuatro horas más largas de mi vida cuatro horas en donde pasa toda la película de lo que has hecho de lo que no has hecho de lo que tienes pendiente y justo después de ese tiempo sale el doctor y nos dice y nos da la noticia que mi papá se ha salvado de un milagro si existiera otra palabra te la diría la verdad es que no la hay la verdad es que fue un completo y verdadero milagro porque el daño cerebral ya era muy grande y estuvimos dos meses en cuidados intensivos en el hospital en la zona de terapia intensiva que es una de las más riesgosas en cualquier hospital del mundo y ahí aprendimos muchas cosas pero también nos dimos cuenta de las secuelas que tenía este derrame cerebral con mi papá que aunque sí estaba con vida mi papá pierde el habla el movimiento del lado derecho y la memoria entonces imagínate lo que yo me digo todos los días que es hablar y hablar y hablar de aquí por allá mi papá no podía ni decir david no podía ni decir te quiero además de que pierde el habla como te digo pierde el movimiento del lado derecho y había que bañarle darle de comer y todo lo que esto implica quien lo ha vivido sabe lo que estoy hablando y además pierde la memoria entonces no sabía quiénes éramos nosotros sus hijos ni quién era mi mamá el amor de su vida estuvimos ocho años ocho largos años de crisis de adversidades de situaciones difíciles en donde se nos movió el tapete tal cual y nos cambió todo el orden y nos cambió todo lo que teníamos pero también durante esos ocho años recibimos un montón de bendiciones cosas que fueron surgiendo en el camino y otras más que desde la fe le pedíamos a dios nuestro señor que nos la mostrar después de esos ocho años a mi papá no le daban la operación sale de la operación con vida le daban uña un año de vida sale de la personal sale de ese año porque dura ocho años y al final ya hace seis años mi papá fallece un día del padre yo digo que es así como para que no se nos olvidara y fue un momento de mucha mucha bendición y mucha gratitud y tú dirás bueno pero cómo david si estaba muriéndose tu papá o sea el amor de tu vida estaba ahí en la cama si tuvimos la bendición también de estar como familia como hermanos pero fue un momento muy bueno a pesar del dolor por supuesto porque una nos pudimos despedir de él como queríamos y otra darnos cuenta que no le estábamos diciendo adiós porque nos lo quitó sino más bien le estábamos dando gracias por el tiempo que estuvo con nosotros definitivamente la vida cambia cambia cuando menos lo esperas a nosotros nos cambió la vida por ejemplo con el tema de mi papá hay otro hombre que también sufrió la pérdida de su esposa y muy joven en seis meses cáncer de mama y todo se vino abajo con tres hijos no sabía qué hacer llegó conmigo un día me dijo david estoy destrozado emocionalmente porque no sé qué hacer la vida le cambió en seis meses otra persona un buen amigo que quebró su negocio y no porque no quisiera ponerle las ganas o no porque no tuviera todo el ímpetu sino porque otro amigo lo traicionó y le robó todo lo que tenía amigo aparentemente situaciones que cambian situaciones que son difíciles situaciones que son complicadas pero hay algo que hacer con eso no nos podemos quedar nada más con la historia no nos podemos quedar nada más con el relato con lo malo y lo pongo entre comillas porque la verdad es que siempre detrás de algo malo siempre lo dicho hay algo bueno detrás de una crisis hay una oportunidad detrás de un problema grandísimo hay una bendición al principio no lo vemos eso está claro pero poco a poco conforme va avanzando la vida y la misma situación te das cuenta que hay un montón de cosas para ti como beneficio de eso se trata de sí darnos cuenta que todo cambia que hay historias tú la tienes que yo la tengo pero que al final queda todo el amor que pusimos en esa situación y lo que vamos a hacer a partir de ahora con esta nueva historia una de las historias que más ha conmovido mi vida y que me ha pegado en el fondo de mi corazón fue cuando conocí un matrimonio adriana y luis unos papás normales con sus hijos su familia su trabajo todo perfectamente y aparentemente normal ellos deciden hacer un viaje a disney a orlando a florida pero antes de eso también toman la decisión de operar a su niño a ale su pequeño niño de las anginas tenía un problema y con las anginas y deciden operarlo antes del viaje porque además había llegado un huracán y bueno pues se querían esperar el caso es que van a la operación sale la operación todo muy bien regresan a la casa adriana y luis con su hijo y con sus niños y pues pasa un cierto tiempo y de pronto ale empieza a tener una hemorragia y se asustan los papás lo llevan al hospital no sabían que estaba pasando y resulta ser que a las horas ale fallece fue una historia que pudo haber quedado ahí como la triste y dolorosa pérdida de un hijo sin embargo adriana y luis los hombres de fe extraordinarios un matrimonio ejemplar que todo el tiempo están buscando a dios y haciendo apostolado y sirviendo a la gente reciben una noticia justo ahí en el hospital y les hablan que qué pasaría si donan los órganos de su hijo deciden hacerlo y en el funeral se acerca un sacerdote y se acerca el médico y se acercan varias personas a decirles oigan los órganos de su hijo salvaron seis vidas tienen seis nuevos hijos en ese momento en ese momento deciden crear una fundación que se llama fundacional que es una obra de apostolado que está en todo méxico y en diferentes partes del mundo para poder promocionar el tema de la donación de órganos y también hacer trasplantes gratuitos a personas que no tienen los recursos para hacerlo cuando pasa esta situación que muere muere ale me acuerdo que que adriana bueno me platicó años después que se acercó con sus hijos para darles la noticia y uno de ellos le dijo luis fue el que le dijo mami y ya no va a ir a disney con nosotros y la respuesta de adriana fue no mi amor él ya llegó a un disney mucho más bonito que al que tú y yo vamos a ir y precisamente conocer esta historia que adriana luego ya le pedí que escribiera el prólogo de un libro mío que se llama los elefantes no vuelan entendí que la fe es lo que al finalmente queda para movernos para descubrir otras cosas así como te platicaba ahorita de mi papá te platicaba ahorita de este hombre que perdió su esposa del otro que perdió su trabajo cuántas cosas tú has vivido en tu vida que te han movido el tapete tal cual que te han puesto en situaciones donde dices yo creo que de esta ya no salgo lo mismo pensé yo cuando vi a mi papá en un hospital y lo mismo me toco me toca seguir viendo cuando estoy acompañando otras personas en momentos difíciles la vida te cambia eso es un hecho pero lo que realmente importa es preguntarnos qué hay en aquellos a quienes parece que ningún huracán los hace caer hasta el fondo que tienen esas personas que a pesar de los terremotos de su vida se mantienen de pie qué es lo que hacen estos seres que pareciera ser de otro planeta o extraordinarios para ser resilientes y para salir bien librados de situaciones tan tristes y tan dolorosas como las que te he platicado ahí está el tema ahí está el secreto y definitivamente hay una respuesta desde la fe desde el amor y sobre todo desde la esperanza hoy puedes tomar las crisis frente a ti y no verlas únicamente como un enemigo porque tal vez de cierta forma si lo captes así pero hoy puedes hacerle frente a eso y decir bueno esto es lo que hay esto es lo que estoy pasando pero vamos a darle la vuelta a las cosas toda crisis te puede ayudar a ser más fuerte toda crisis te puede ayudar a encontrar otro sentido otro significado en tu vida eso es un hecho no todo mundo lo hace sólo quien está dispuesto a trabajar en sí mismo para poder sacar aquello que estorba en el camino y para poder encontrarse con nuevos terrenos con nuevos paisajes esa situación compleja que aparece en nuestra vida puede ser una gran herramienta para tu crecimiento pero de ti depende al final tiene que ver con las ganas con la certeza con la perseverancia y con el trabajo que tú hagas si de pronto todo cambia pero puede cambiar para mejor si te gustó este capítulo te invito a que te quedes para que conozcas qué es una crisis y qué impactos tiene nuestra vida